¿Qué es la apertura en Pemex? ¿Qué es la apertura en Pemex? De ese tamaño es la inversión de Pemex y de ese tamaño es el potencial que se tiene de lograr mayores inversiones productivas en Pemex, que generen empleo, que generen productividad y por supuesto crecimiento económico, generación de riqueza y sobre todo mayor equidad en el reparto de la misma. Creo que somos la generación que tiene que acreditar su compromiso con México. Somos parte de la generación que tiene que acreditar, como lo digo de forma reiterada Ana Paula en mi libro, que sí se puede. Que México merece ser una potencia en el contexto internacional, que México esté en la oportunidad de que sus generaciones y su sociedad, políticos y no políticos, todas parte de una sociedad, nos comprometamos con México. Y demostremos que sí se puede llevar a México a mejores horizontes. Hoy nos alcanzó ya el frío, esta tarde, y gracias por su comprensión, pero también nos alcanzó el tiempo. Nos alcanzó el tiempo para que lo que hagamos en los próximos seis años nos permita realmente incidir en el horizonte que México tendrá en los próximos 30 años. Nos alcanzó el frío, pero nos alcanzó también la oportunidad de comprometernos, pero sobre todo de cumplir la México. Muchas gracias. Gracias.